Huevo, huevo Una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja Con mágica los botoncitos Ay, tú quieres ser como yo Pero yo no quiero ser como tú Yo soy un papá y tú eres una pupú Cuando el cincho pica piedra daba, daba tú Es que yo soy una movie de Hollywood La gorra de los Chicago Bulls, el sándal del atleti La hierba sin tabaco y el jugal con energía Una tabla patera, trascos en una equis Así es como somos los verdaderos netis Ellos son travestis, antes eran raperos Pero por dinero se operaron a traperos Otros hicieron reggaetoneros Y siguen con los mismos números en YouTube y en el cajero Yo sigo en el nero haciendo cinco patadas Con el pupilo y el loco hada Con el hito grimi, Javierito, Pazlita, la bufetada El parcero rojo capo y más tigre de mi manada No hay más nada, tengo la movie en play Solo me pongo botón cuando voy a violar la ley A la niña que tiene más de 16 La llego a la casa pupa y la hago la sombra de Grey Puede comparar a Kobe Bryant con Lebron James Pero Michael Jordan sigue siendo el rey Ok, ahora todo el mundazo me botea Dale pa' llama, niga Con mil ras los tigres cabetean y la chica y una danza Mis locos, yo estoy haciendo mi tranza Si los poligos más me cogen con el perico y la balanza La gente fuerte para la fianza ¿Qué es lo que tú dices, Sancho Panza? Respeta a Don Quijote Estamos cocinando la grasa con chicote Dios, perdóname, quiero matar un sacerdote Y grabar tu envidio con un Samsung a la sinote Es que tengo a los raperos haciendo cocote Antes de hacer rap en la calle cogí pilas de trote He visto mi vida pasar detrás de unos barrotes Por eso cuando salí fui en busca de mi lincote No te des alborotes y deja la bulla Que hay pilas de demagobos que cumbuchan Dicen que le vendí mi alma al diablo como Caculla Pero no le vendí mi alma, le di un machetazo y le robé la suya Si se tira la patrulla que todo el mundo borra Que si te cogen te pegan con la porra Y te llevan a dormir a la mamorra Tápate los ojos con la gorra Que esto es rapa, delincuentes y zorras Conmigo borra pa' que no te duñe yo Que si sigues cabeceando te va a dar dolor de cuello La gente fuerte y des el sello Desde que estoy haciendo rap me veo muchísimo más bello Yo agorra de la calle, atento a mi Yo hago que tu te calles, atento a mi Yo si soy de la calle, atento a mi Y a mi compete, atento a mi 24-7 Yo agorra de la calle, atento a mi Yo hago que tu te calles, atento a mi Yo si soy de la calle, atento a mi Y a mi compete, atento a mi 24-7 Ay, dale pa' ya más nega Yo soy el quinquillero neto La gente fuerte El pala que es lo que tú dices El pupi mentao El parcero rojo capo El sicario Juve mona El bere bere Igual la pauta La fucking compa Dime lo que qué El añico El pollo